Mi siesta es decidida, voy a abandonar el nido. Regálame esta noche, retrasame la muerte. Siente, siente latir mi corazón, porque será, si es algo más que una amistad, será el amor que está llamando ya más y más a mi puerta. Es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño.